En medio del debate en la Cámara de Representantes de la Reforma Política, el congresista del Centro Democrático, Hugo Lozano, se manifestó en contra del artículo que propone reducir la edad necesaria para ser congresista de la República. Esto fue lo que dijo el congresista Paul Vaupés. A los 18 años no se tiene la formación académica, ni la experiencia, ni la vida pública necesaria para tomar las decisiones importantes para que este país salga adelante. A los 18 años les quiero decir que yo solamente pensaba en rumba, mujeres y sexo. A los 18 años no me importaba lo que pasara ni en el tema laboral, ni el tema económico, ni el tema político. La bancada de gobierno busca que se pueda llegar a la Cámara de Representantes con 18 años y no con 25 años como se hace actualmente. Lo que buscaba el congresista Lozano era retirar este artículo. Sin embargo, la proposición de él fue negada con 96 votos en contra y 65 a favor. ¿Y usted qué opina de las declaraciones del congresista? Déjenos sus comentarios.